Quiero dedicar esta palla a todos mis amigos presentes, pero muy en especial al circo constituyente. Nos engañaron desde el principio, también nos tendieron un lazo a todos los nobles chilenos, este circo de payasos. Años acostados en nuestra patria, y lo digo con mucha gracia, y hasta sangre se ha derramado por construir esta linda democracia. Chile, patria hermosa y querida, que aún es muy bien vista, no dejaremos que la destruyan estos diablos comunistas. A la cabeza de mi patria está el mediocre, el mediocre está muy confuso, sin saber qué hacer por Chile, el pajarón del merluzo. Hago un llamado especial a los chilenos y que no tiemblen, votaremos por el rechazo este 4 de septiembre. Agazapados venían los payasos constituyentes, con discursos preparados, disfrazados de independientes. No quiero dejar pasar, y me muerdo también de las ratas. Esta constituyente a Chile le cayó como fatal la guata. Ahora me voy despidiendo, y cantando bien a destajo. Lucharemos hasta la muerte. ¡Viva mi patria carajo! Háganlo viral chiquillos, espero que les haya gustado. Un abrazo.